Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Yo quiero goma. Yo quiero goma. Señores, estamos súper activos con nuestros canales de YouTube. La gente que entienda de que estamos trabajando, estamos haciendo las cosas que hay que hacer, Juan. Eso es así. Así mismo, ¿eh, Manolai? Hay muchas informaciones de cuál hablar, pero antes hay que saludar a Ramón Abreu. Me llamó Ramón Abreu, Manolai. Con videollamada. A alguien que le gusta, le gusta su videollamada. Le gusta su videollamada. Yo me sorprendí, pero es un tipo bien chévere. Pero bueno, vamos a hablar de las informaciones, Manolai, de una. Juan, tú sabes que lo que está tendencia ahora mismo en las redes sociales es la situación de Honguito. Honguito, en el día de ayer, estuvo dando las declaraciones prácticamente llorando, prácticamente desolado. Yo tengo la verdadera historia de lo que pasó. Vamos a ver primero el video de Honguito y luego yo le voy a explicar qué fue lo que pasó, por qué Honguito está así. Vamos allá, miren el video. ¿Cómo que se llama el portabase? My Gold Boy. No, el phone es bueno. Lilo, Honguito, Juan. Olvídate de gente, Honguito. Yo no quiero ser altita, ¿no? ¿Tú no quieres ser altita? No, yo quiero ser guaremata, porque mira, el asistente se fue. Qué charada, amigo. Te está portando mal, Honguito, va en el otro viaje. Te está portando mal, en el otro viaje va. Tranquilo, yo. En el otro viaje. Rápido, mate. Como con 10 fichas. Así no, Honguito, así no. Como ya está hablando mal. Nadie. ¿Cómo que no? Porque el mono te ama y Ricky. El mono me ama de qué? Ricky, todito, te quieren, loco, todito. Ricky no corre. No estoy loco, te está curando ni los dólares. La suerte a Dios, que yo no tengo ficha ni nada. Gracias va para Dios. Te amo, mi hijo. Sí, ya está hablando así, ya está hablando así. No, yo no te odio, amigo. El pon cuando venga, le voy a pichar a las 4 como el carro. El que sí, yo no tengo nada. Si no tengo pasaporte ni nada. Se quedan con ellos. Ah, se quedan con ellos. ¿Cómo? El del Chucky y el tuyo, está bien cautado. ¿Por y por qué? Cuando mi era Honguito, se había aparecido allá. Y le dejaban, se muestran muy bien. Tú estás con nosotros. Con nosotros, yo estoy solo. Yo no quiero ni, yo no quiero ni, yo no quiero ni ir para el próximo. El comportamiento. Ahí vimos el video, wow. Ahí vimos el video, Honguito, el desolado, diciendo de todo. Que se llevaron el que levanta base y todo eso. Mira qué fue lo que pasó, ma. Ahí yo le veo. ¿Qué fue lo que pasó en verdad? Porque vi a Roche, vi a Roche también pronunciándose. Ellos le dieron, ellos, Roche le llamó la atención. Porque él está saliendo a los medias, haciendo un mediaturio. Hablando por queriendo live. Acabando a Roche. Que Roche le ha hecho la carrera. Y él le debe la vida a Roche. Si no, un video tuviera fuera de euforia. Vendiendo chiquis. Mira lo que pasa, Duarte. Ellos le dan dos meses de visa a Chucky de León. A él y a un corrito de que están ahí. Un par de meses de visa. Por la gira que iban a estar allá. O sea, las giras, se le venció el pasaporte el día 28. Lo que pasa es que ellos no lo sometieron. Porque la empresa, la empresa decidió que por el bienestar de Roche, por su salud mental, era mejor llevar un equipo reducido. Roche anda con la esposa para allá. Roche anda con su manager, con Waldo. Anda con Michael Pong. Anda con dos o tres personas menos del equipo de trabajo. Por su integridad. Para poder tener el control. Y para reducir los gastos. La gente no sabe que un vuelo para Europa vale 2.000 euros. Todos los gastos que iban a tener. La dieta y todo eso. Y ellos lo que hicieron es eso. ¿Qué pasa, Duarte? Manuel Ayacusa, me excusa. Manuel Ayacusa, me excusa, me interrumpa. Yo sé que pierde la vaina. Pero no me da con una excusa. Porque si el único que se quedó Funguito, no me da miedo que es para reducir gastos. Víjate de eso. No, no, porque no Funguito. No Funguito. Fueron varios. ¿Cuántos? El Chucky de Leguá también se quedó. Fueron varias personas del equipo de trabajo. Fueron más de cinco personas que se quedaron. Ah, pero por eso es que dicen que quieren desbaratar la alcaldía. ¿Qué pasa, Duarte? El innombrable, le das una entrevista a Hunguito. Y el innombrable se está riendo porque el innombrable sabía que Hunguito no iba. Y Hunguito dice en la entrevista, dos días antes de irse para Europa, que es la entrevista con la mujer. Dice, no, porque cuando yo vaya a Europa y regrese, yo voy a llevar a todos los papás, a los padres y a la familia de la mujer. Y a los foques se ríe. Porque a los foques sabe que ya Bobón no lo va a llevar. Pero se queda callado y deja que la Bobón no lo corra. ¿Qué pasa, Duarte? Ya, porque de gran... Qué mente macabra esa. Duarte dice, ríe, goza, le hace la pregunta. Dice, ¿qué tú vas a hacer en Europa? Pero que él sabe que él no va. Él está claro. Pero lo mandó la... Qué cruel. Qué cruel. Por eso es que soy un hijo de él. Pero oye lo siguiente, Duarte. Cuando Hunguito, el día anterior, hace maleta, va para la alcaldía. Están hablando del viaje. Está todo el mundo organizando maleta. Hunguito se va para la casa a terminar su maleta. Nadie le dice nada, Hunguito. Hunguito en su mente está viajando. Porque el pasaporte lo tiene el equipo de trabajo de Roche. Oye lo que hicieron para que Hunguito no pueda irse. Porque le quedaban dos o tres días de visa. Porque Hunguito se atrevió a comprar un pasaje. Que le cogen el pasaporte. Y Hunguito llega a la casa de Roche. Y Hunguito entiende que llegó tarde. Que se fueron para el aeropuerto. Y Hunguito sale en bola de humo con una persona para el aeropuerto. Y cuando Hunguito llega al aeropuerto, le dicen. Ese vuelo salió hace algunas horas. Ellos se fueron. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Cuando Hunguito venía llorando. Pero a todo eso, Hunguito está desesperado. Llamando gente porque está todo el mundo en el avión. Hunguito llega a la casa esperándolo de Roche. Y cuando llama al equipo de trabajo, Roche no le coge el teléfono. Y llama a uno del equipo. Y le dice. No, es que tú te quedaste porque no te compraron vuelo. Ay, Duane. No, pero eso estuvo muy mal. Vamos a estar claros, Manolai. Manolai, eso es una tocada. Es una tocada. Porque si ellos tenemos unos planes juntos. Y tú me dices. Duane, mira, en esta vuelta tú no vas. Vamos para la otra. Yo no puedo. Ya tú me lo dijiste. Pero hicieron algo que no estuvo correcto con el pobre Hunguito. De verdad que no estuvo bien. Que hablando de eso, Manolai. Roche se pronunció. Y le dijo en un post. Agolai lo puede encontrar para ponerlo en pantalla. Donde le dijo que esté quieto. Que debe estar hablando disparate. Que él lo quiere mucho. Pero cualquiera habla disparate, Manolai. Porque Hunguito se siente traicionado. Ahora bien, vuelvo y te repito. Los rumores es que hay un plan para dividir la alcaldía. Dime si eso es cierto o eso es falso. Que Santiago Matías quiere dividir la alcaldía. Eso es lo que se dice. No es que quiere dividir la alcaldía. Lo que se está tratando es de que Roche cambie su entorno. De ponerle un equipo de trabajo diferente a Roche. Para que él pueda tener un mejor manejo. El mismo Roche publicó. Pero entonces es lo mismo. ¿Le quieren quitar a la gente que tiene al lado? Eso es de abaratar la alcaldía. Y hacerle otra. Le van a quitar a la gente que hace daño. Que Hunguito le hace daño. Chucky le hace daño. Son gente que ponen algo en lo que no está. Que le dice vamos para allí. Vamos a joder. Inclusive, Eduardo. El Chucky de Lehuá dijo. Que si no le dan los 300 mil dólares que le deben de regalía. Él va a tirar toda la verdad para adelante de todo lo que pasó. Él está amenazando a Roche con la situación de la muchacha. 300 mil dólares. Eso es lo que dice el Chucky de Lehuá que le deben de la alcaldía. Y entonces está diciendo que él va a tirar para adelante todos los mensajes. Eso es chantaje. Eso es chantaje. Al Chucky de Lehuá. Al Chucky de Lehuá. Se está anotando ahí la mala fe. Porque si usted se quedó, se quedó. ¿Cuál es el show? Usted pertenece a ese coro. Se ve muy feo que usted salga de un coro y comience a hablar porquería así. De intimidades. Sí, es verdad. Estoy en género urbano cambiando de tema. Antes de cambiar el tema. Roche publicó en su cuenta también. Por una alcaldía con menos delincuencia. ¿Ya? ¿Lo dijo? ¿Ya lo dijo todo? Está cambiando el cacho. Está cambiando. En otra... Está recibiendo la... Duany, en otras noticias, hay un video circulando en las redes de Mami Yorla y la de Meite jugando voleibol en la cárcel. Sí. Sí, yo lo vi. Yo lo vi ese video. Yo lo vi. Y se ven tan bonitas. Deberían dejarla como dos o tres años ahí tranquila porque siguen jugando voleibol. No, no, no. No, 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 Manolai. Dos o tres años no. Dos o tres años no. Yo creo que la Mami Yorla ya sale en esta vuelta. Vamos a estar claro. La perversa... ¿Eh? Dios no libre. No, no. Ella sale. La que no sale es la de Meite. Me imagino que no. Pero la que sale es la Mami Yorla. A mí me gusta verla ahí. A mí me gusta verla ahí. No, bueno, pero vamos a ver si cambió, Manolai, porque el ser humano tiene derecho a una oportunidad. Ahí está bien. Y ese me viene. No, 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 Manolai, que tú tienes un baile en contra de la Mami Yorla. Mira, hablando de Urbano, se ha hecho viral otro video donde Mozart está, ¿verdad? Rapeando. Rapeando o no? Eso no es un rap, Manolai. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que el lápiz se burla, se ríe de Mozart. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, porque Mozart le tira una barra tirándole a lofoque diciendo. Lo que pasa es que en la tarde, en la misma tarde, Lapiz hizo un video diciendo que la profesión de lofoque es lavaperro. Que es lavaperro. Entonces, oye, 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 la gente se está cogiendo la burla de lavaperro. Yo lo estoy viendo en una connotación de acusación. Lavar perros. Sí, pero lavaperro, tú sabes que lavaperro es un vaqueroso. No. Prácticamente. Él lo está acusando de ser una persona que te aferra dinero. Ahí es que yo lo veo. Ah, ¿tú lo viste por ahí? Sí. Yo. Cuidado. Cuidado, pero son acusaciones fuertes de ser así. Porque no estamos afirmando que sea así. Ahora, ese grupito le ha entrado fuerte a Santiago, ¿eh? Le ha entrado fuerte. Se ha puesto para Santiago, Don Miguel, o Mozart, que se mantiene bajo perfil. Mozart como que es un títere. Veo como que Mozart es un títere. No, es que lo vamos a Tabú. Tiene concierto en un par de meses y necesita que esos títere vayan para allá. Y hay que calentar. Tú sabes, Duani, que yo tengo la información en el que nadie tiene. La vamos a decir aquí, ahora. Hay dos grupos que se han creado. El bando de la música urbana está dividido. Hay dos bandos. ¿Cuáles? Los Estraditables y el Coro de la Maldad. Tengo los integrantes de cada grupo. Lo Estraditable es donde está el lápiz. Está Mozart. Está Secreto. Está Don Miguel. Y yo te voy a decir los nombres que faltan. ¿Cuáles son los que faltan? En ese coro está sujeto. Sí, sí, está sujeto. Está Vaquero. Sí. Está en el grupo. Aunque está bajo perfil. Está Mel y Mel en el grupo. Espérate, esos son la gente que están en contra de Santiago, loco. Pero oye, está Chado Blow, que es del Coro de Santiago, pero que es más coro del lápiz. Y porque Chado Blow es del mismo coro de la zona, de los miles. No, porque ese está con Dios y está con el diablo. A ese le va bien. Hay alguien. Te voy a dar un nombre que tú te vas a sorprender. Pero no para irnos. Pero no para irnos. No, no, está Brea Fran. Espérate. No. Ah, pero entonces el que suma ya Capricornio. No, Capricornio no está en el coro. Está Luis Nicol Borán. Y yo te voy a explicar por qué se formaron los bandos. Está Luis Nicol. Y oye, ¿quién está? El que traicionó a Santiago, el doctor Natra, está en el Coro de Grupo. Ey, espérate, espérate. Espérate. ¿Y qué busca entonces el doctor Natra todavía entonces en la plataforma de Santiago? Porque ahora, espérate. Ahí está Topo Poy también. ¿Deberíamos meter a Topo Poy ahí? No, Topo. Topo no lo mete porque a Topo ellos no les gusta que manden muchas veces al grupo. Es independiente, es independiente. Es independiente entonces. Hay dos otras artistas de la nueva camada, pero no son bien. O sea, tú entiendes que le están haciendo un frente feo a Santiago para destruirlo. Para enfrentarlo. Te voy a explicar el plan. El Coro de la Maldad de Santiago tiene otro grupo, que ahí está Ozuna en el grupo. Está el Alfa, está Tokicha, está Sekibicini, está Alofoque, la YN, Leo RD, que es parte del equipo. Y un nuevo integrante que la gente se sorprendió y se va a sorprender. Rochi RD está en el grupo, lo metieron. Está flojo, está flojo ese equipo. Pero, oye, ¿cuál es el momento? Oye, ¿cuál es el grupo de sujetos y los muchachos? ¿Por qué metieron los productores y gente de Adverde a Santiago? Porque ellos van a empezar, ellos van a tirar una producción entre todos, van a grabar entre todos. Y van a empezar a darle entrevistas a Brea Fran y a Luizni y dejar a Santiago fuera. Porque ellos quieren que Luizni y Brea controlen el movimiento. Es el plan. Y que tienen que tener cuidado porque Brea viene duro. Tengo entendido que Brea viene fuerte. Aunque esté de culado en el programa de radio, pero Brea viene duro. Y tú lo sabes que es así porque no han llegado los reportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!